¿Puedo decir algo? A ver, toca, gracias. A ver, un rapido de chimio. Estamos aquí. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a ganar. Buen día, gente. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, meninas. Buen día. Bajamos un poquito, basculamos, todas compactadas y la importancia del entrenamiento del primer balón. Porque hemos que ganar ese primer balón y luchar por el segundo balón. Est abgecambio del segundo balón. Buen día, how close to the top is a big boy Brasil. Mantengan la hidrofacción y la alimentación. Va a costar. Voy a grabar a las peloteras. Gente, soy yo, la Javier, es por si acaso aquí atrás. ¡Chiquillas, las vengo a grabar! ¿Quién se atreve con un resultado? La que la chunta gana. ¿Tú, Isidora? 3-0. ¿Goles de quién? Tuyo. Esto es la banca. Eso no lo puedo decir, que te cortes. Wow, chica. ¡Geral, Geral, Geral! ¡Geral, Geral! ¡Geral, Geral! ¡Geral, Geral! ¡Geral! ¿Cómo hace esto? ¡Geral, Geral! ¡Geral, Geral! ¡Geral! ¡Está grabando, mi chile! ¡Ja, ja, ja! ¡Está grabando, mi chile! ¡Que, cha! ¡Ooooh, chica! Nooooh, chica, nooooh! Estás muy picante, me mucho pedaño. ¡Oh! ¡Oh, chica! ¡Nooooh, chica! ¡Tengo buena cámara! ¡Ah, chica! ¡Tiene buena vista la cámara! Sí, tiene buena vista. ¡Nooooh, chica! ¡Nooooh, chica! ¡Nooooh, chica! Esa cosita del centro del paquete! ¡Nooooh, chica! ¡AH! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Ahí arranca! ¡Bueno! ¡Uno más! ¡Ganar! ¡Ganar y ganar! ¡Vamos! ¡Sus ganadores! ¡Vale! ¡Uno, dos, tres! ¡Para Chile! ¡Para Chile! ¡Vale! 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 ¡Déjeme al cicláceo! ¡Sí, no! ¡Al verano! ¡Cuerpo técnico y ciclante salgan al tiro, por favor! ¡Cuerpo técnico y ciclante salgan al tiro! ¡Cuerpo técnico y ciclante salgan al tiro! ¡Se pasen nomás a la banca! ¡Dos nomás! ¡Dos! 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 Pero igual cuando son dos, dos cosas... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Miren, pero se escuchan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Partido importante! ¡Vamos! ¡No regalemos nada! ¡Que nos sientan del minuto uno! ¡Que nos sientan! ¡Que nos sientan! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, Nico! ¡Bueno! ¡Vamos, Javi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, miy bloque! ¡Bueno, Fabritmia! ¡ Mendون, Michal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale!